Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y os traigo un unboxing de cartas de Yu-Gi-Oh! En esta ocasión os traigo 8 sobres de duelistas legendarios Antiguo Milenio A ver si tengo suerte y todo eso Vamos a abrir primero este sobre Y a ver que nos toca Tengo que abrirlo un poquito mejor porque si no, no Claro, es que esto estorba y no hay forma Vale, sí, yo creo que ya puede salir Bien, ya Ya se ve todas las cartas a la perfección Perfecto Pues bueno Veamos Oye, más Voy poniendo aquí encima Las cartas que vaya Es que no hay todo eso A la siguiente carta Golem de mecanismo antiguo Definitivo Toma ya Toma ya Menuda suerte Esto sí que es suerte Esto sí que es suerte Esto sí que es tener buena suerte Tío Siguiente carta Árbol de cristal No me lleva demasiado Perdón Siguiente carta ¡Otra joyita! Claro que estos nombres Son un poquito Pese a pronunciar V, V, W, X y Z Dragón catapulta cañón Otra joya sin lugar a dudas Pero Te necesito para leer el nombre Me encanta Me encanta Es brutal esta carta Y por último Pero no menos importante Espero Beste de cristal Carbúnculo rubí Carbúnco rubí Madre de la mujer hermosa Tengo que aprender a leer Bueno pues De esto se lo hemos sacado Dos joyitas Y espero sacar cosas Aún mejores De los siguientes Y vamos A ver ¿Qué hay aquí? A ver Qué difícil Ahora estamos mirando Sobrecitos de eso Pero que se ha bajado bien Joder macho Ya se ha atrascado Bueno Mira Tengo un problema Tal vez sí Porque es que esto no Quiero decir que no se ha separado bien ¿Por qué no hay uno? Ah, claro Aquí hay Un poco de plástico Debe ser lo que está bloqueando Las cartas Debe ser eso Y ya se ha podido sacar En fin Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Para ver si se hizo paranoico Bien Una de las nuevas Está bastante bien Siguiente carta Esfera explosiva Otra que me gusta bastante Siguiente Siguiente Dragón armado Nivel 7 Bien 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 Estamos de suerte Siguiente carta Vista de cristal Pegaso zafiro Las especies de cristal No me llaman demasiado Pero bueno Es la última carta del paquete O ya magia Bien Bueno Siguiente paquete Con esto no me quedo demasiado A gusto Vamos a usar algo mejor A ver Bien Han salido fácil Primera carta O ya más O ya más asimilación No es tan mal No es tan mal Pero ya Es demasiado doloroso Lleva tampoco Siguiente Otra magia Siguiente Límite de los mil ojos Toma ya Perfecto Otra joyita Que yo quería Y por cierto Me sorprende Que me hayan puesto Al ídolo de los mil ojos En esa expansión Pero bueno Es lo que es Que se me hace un tanto extraño Pero bueno Siguiente Fusión instantánea Perfecto Perfecto Otra de las que yo quería Otra joyita Pero deseo más cosas Siguiente carta Dragón panzer Perfecto Perfecto Era otra De las que yo quería Pues otro golpe de suerte Bueno Por ahora Está yendo todo Bastante bien Aún espero que me jale un poquito Pero vamos Por ahora en la cual A ver que tenemos En este paquete Por lo que he conseguido cartas Se lo quería Pero No muy raras A ver si aquí la cosa Cambia un poquito Primera carta Otra hoya más Inmigración Segunda Máquina del tiempo Otra de las que yo quería Voy teniendo suerte Y todo eso Bueno ya lo tengo Hace un rato Pero También tuve golpes Más fuerte Como La olla La olla Más inmigración Y la olla Magia Repetidas Siguiente carta Dragón arcoiris No me voy a dar Las peces de cristal Se ha sido una carta brutal Así que supongo Que he tenido suerte Creo que no me voy a utilizar para nada Pero bueno La siguiente carta Es carnada de gusano No está nada mal Última Dragón armado Nivel 3 Bien Tengo esto también Al nivel 5 Ya tendré Tres copias O sea Tres copias Sí Ya tendré Copias de Los tres principales De la línea De los dragones armados Con La última rata Pero bueno Habrá que ver Si ahora me toca El de nivel 5 Siguiente paquete A ver Por aquí Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Se me ha atascado ¿Qué sale ahora? Que ya atascan Constantemente Vale Ya han salido A ver ¿Qué tenemos por aquí? Primera carta Puente de arcoiris Una ultra rara Pero por desgracia También es para Bestias de gusano Bueno Concretamente Es A ver Pensaba que era para el dragón arcoiris Pero no No es Para el dragón arcoiris Yo pensaba que sí Por el nombre y todo eso Pero no Pero igualmente Tiene que ver con Las bestias de cristal Y eso no es que a mí Me vaya mucho Bueno Sí me sorprendió Sacar una carta ultra rara Pero bueno Una pena que haya sido una Que no me llame demasiado En fin Siguiente Ah vale No Yo me había fijado Bien en el artwork Pero ya lo he hecho Es otro Parasito Perónico Toma ya Gran mod Definitivo Perfecto Perfecto No que mejor dicho No tiene Pascode Ni nada La verdad es que no tiene De eso Bueno Siguiente carta Otro golem De mecanismo Antiguo Definitivo Una carta muy buena Pero ya tengo una Y no No renta Dragón armado nivel 5 Ahora ya tengo Toda la línea La línea principal Falta el 10 Y todo eso Algunas contrapartes Pero eso no me interesa Para ahora En fin Siguiente paquete Ya va quedando menos Para que esto acabe Una pena Pero bueno A ver si aquí conseguimos Algo aún mejor Que lo que hemos sacado Por ahora Primera carta A otro voy a llamar Siguiente carta Otro dragón panzer Siguiente carta Otro dragón armado De nivel 7 Joder macho Me la suelte teniendo Siguiente carta Otra bestia de cristal Carbuclurri Y la última Reina insecto Ya tengo copias De esta carta Con otra rata De todas maneras Pero bueno Me alegra Haber sacado Algo que no Ya haya sacado En esta unboxing Es que son 4 cartas Que ya he sacado En esta unboxing Vaya puto Mal Vaya puto mala suerte Hombre Vaya palo Puto palo tío Menuda mierda Aquí he tenido Muy mala suerte Pero en fin A ver si sacamos De este sobre ahora Dice que esta va a ser Una ultra rara No No lo es Hoy llama pijama Siguiente Otra de las que yo quería Dragón cañón También conocido Como dragón metralleta Otra joya Si señor Si no tiene buena suerte Esto es la bomba Bueno Si ya se va terminando Me sacaba algunas joyas Pero Hubiera podido tener mejor suerte Con por ejemplo El anterior paquete En fin Otra Olla magia Siguiente Otra reina insecto Siguiente Otro V W X Y Z Dragón Catapulta Cañón Joder macho A ver si salen solo repetidas Menuda mierda Pero bueno Tampoco me puedo quejar O sea Me han tocado Unas cuantas joyitas Pero esto Debe estar mucho mejor Que palo tío En fin Último paquete A ver A ver A ver que sacamos de aquí Pusión de mecanismo antiguo Vale No me he convertido En un monstruo En nada Simplemente Es que me quedé A putos cuadros Porque Menuda joya Menuda joya Menuda joya Menuda joya Menuda joya Vaya potra Que he tenido Joder Creo que voy a tirar A paladuras o algo Es que Que menuda reacción Más brutal En fin Siguiente Brojo ilucionista Sin rostro Buena pinta No me voy a hacer postura Porque es que Yo estoy la de incómodo Siguiente carta Quitaré el limitador Una clara referencia Al overclocking Otra joyita Que bien jugada Puede ser a leche Y quedan dos cartas Mierda Y la siguiente Otro límite De los mil ojos Joder macho Que han tocado Más repetidas Que yo que sé Menudo palo Tío Menudo palo El fin Pues Es lo que hay No le puedo quitar el todo Al fin y al cabo Ha salido cartas muy buenas O sea El límite de los mil ojos Es la leche También esta carta nueva Buena de chula Tengo que quitar el Irrimirador Tenemos dos copias También de esta joya Que me faltan cartas Para poder usarle todo eso Esta pedazo de carta La posión de la cañismo antiguo Que es que es lo puto mejor También salió un dragón cañón Que es la leche La reina insecto Y ahora vamos a coger Las tres Los tres dragones armados principales Oh Claro También esto El golem de mecanismo antiguo Definitivo Tenemos una carta Para utilizarlo El gran mod Definitivo perfecto También es la leche Y esta carta nueva Tampoco está nada mal Este parásito Una rareza Aunque no me sirva de mucho Lo mismo puedo decir Respecto a esto Una máquina del tiempo Ojalá en la vida real Para volver atrás En fin También estas dos Que me interesan Van bastante también Y se pueden combinar bien Por cierto La esfera explosiva La esfera explosiva También es una joya Siempre me gusta Y bueno ya Pues poco más Poco más Aún más Cartas de agua y todo eso Pero no es que me interesen mucho Dios Quise ponerlas todas Encima de un sobre Y al final Lo han acabado así Madre de lo hermoso Pues bueno Yo ahora voy a ponerme A recoger y a ordenar Todo ese estropicio Bueno pues Espero que os haya gustado Este unboxing A ver si en el próximo Tengo un poquito De mejor suerte Porque aunque me tocaron Joyitas También me tocaron Bastante repetidas Y eso ha sido Un verdadero palo Pero bueno Es lo que hay No se puede tener La mejor suerte siempre Aunque ya no la puedo tener nunca Pero bueno En fin pues Vamos a dejar aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Ahora Tengo que organizar cartas